Yao Cabrera asegura que estuvo muerto tras la caída desde un tercer piso Vi a mi abuelo en el cielo Dejó sin palabras a sus seguidores con semejante revelación El youtuber aseguró que estuvo muerto y que vio a su abuelo en el cielo Me desvanecí antes de caerme, primero pierdo la conciencia y después me caigo Mi codo se dio contra la costilla y mi cabeza se golpeó con el suelo Expresó en el diálogo con Juan Echegoyen en Mitre Live Luego explicó que estuvo inconsciente durante varias horas y que se le puso todo blanco Allí es cuando vio que su familiar le abría la puerta, sentí que moría Fue una sensación horrible, vi la luz, estoy seguro de que vi la luz, que vi el cielo Estuve muerto a ese nivel y por eso no me dieron el teléfono apenas desperté ¿Estoy vivo? le pregunté a mi papá, recordó ¡Suscríbete al canal!